Funcionarios del Área de Conservación Osa del SINAC atendieron la alerta de un avistamiento de una serpiente plato negro en la comunidad de Rancho Quemado en Osa. Esa serpiente es una especie rara, poco conocida y endémica de la zona sur. Un avistamiento de este tipo es de gran relevancia para el país. Se agradece a la comunidad la actuación correcta al no haberle generado daños y llamar a las autoridades correspondientes para atender la situación, lo que garantizó la protección de este animal. Los guardaparques de la Reserva Forestal Golfo Dulce, en conjunto con el biólogo de Acosa, valoraron al animal, el cual se encontraba en perfecto estado y posteriormente procedieron con la liberación de la serpiente plato negro en un lugar seguro, cercano a donde fue encontrada para evitar cambiar su rango de hogar. La serpiente plato negro es un espécimen de víbora, uno de los más grandes de nuestro país. También es una víbora venenosa y se puede encontrar en la península de Osa. Realmente esta especie de serpiente es endémica de nuestro país, solamente aquí se encuentra y por eso es de gran importancia la conservación y protección de este animal. Es ovípara y también se alimenta de roedores pequeños y por lo general la podemos encontrar en madrigueras de algún tipo de mamífero que deja estos sitios y ahí se resguarda. Es nocturna y por eso tal vez se registran muy pocos avistamientos de esta serpiente y es muy raro poder tener un acercamiento así como el que se ha tenido. El poder hacerlo nos muestra que los esfuerzos en conservación y protección de los recursos naturales que ha hecho la institución van dando frutos y que podemos cada vez más ver este tipo de vida silvestre también como los aguares que los hemos podido ver un poco más en la zona de Corcovado y que los parques nacionales y áreas silvestres protegidas son sitios que realmente ayudan a la conservación de la vida. Se han registrado previamente atropellamientos de individuos de esta especie. Además, la deforestación y alteración de los bosques pueden estar teniendo un impacto negativo importante en la especie pues se cree que su población es reducida. Signales recuerda a la población que puede dar alerta sobre casos similares de fauna silvestre o para realizar denuncias llamando al número telefónico 1192 o a la oficina regional o subregional más cercana. Bueno, nuestro país se protege y conserva alrededor del 5% de vida silvestre de todo el mundo. Es por esta razón que no solamente en áreas silvestres protegidas y parques nacionales se pueden encontrar especies de vida silvestre, sino también en comunidades aledañas a estos sitios o en ciudades. Es por esta razón que es muy importante la colaboración de la ciudadanía que en el momento de que tengan algún avistamiento de vida silvestre en sus hogares o cercanos a algún área protegida que no realicen ninguna acción que pueda generar algún daño en los animales ni tampoco matarlos porque ellos cumplen roles muy importantes dentro de los distintos ecosistemas de nuestro país y el protegerlos, el cuidarlos, lo podemos hacer desde una simple llamada a las autoridades pertinentes como SINAC al 1192 o también pues yendo y presentando la información a las distintas oficinas regionales o subregionales y con esto podemos lograr que se protejan especímenes de gran importancia como lo es esta serpiente, plato negro, que realmente los avistamientos son muy pocos y es una especie que inclusive se cree, está en poblaciones reducidas. En caso de que las personas tengan interacciones con fauna silvestre en sus hogares el SINAC en conjunto con otras instituciones ha creado la página web Costa Rica Silvestre un sitio que ofrece guía e informaciones sobre el cómo proceder ante la visita de distintas especies animales en nuestros hogares.